Buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión sincrona de esta semana. Lo vamos a hacer como lo hemos venido trabajando, mediante este canal de YouTube, mediante Hangouts. Y para los que están ahorita viéndola, si tienen alguna duda, ya lo saben, me pueden contactar. Para los que no pudieron entrar en este momento, bueno, la dejaré en el canal, para que cuando tengan tiempo, la puedan ver. Bueno, esta semana vamos a entregar, como lo hemos venido trabajando, dos actividades integradoras y nuestras participaciones en el foro. Por ahí había bastantes dudas acerca de cómo participar y de cómo hacer su trabajo. Trataré de ser breve y conciso para que no tengamos ningún problema. Bueno, vamos a iniciar y lo primero que vamos a revisar es la actividad integradora número uno, que se llama Mis actividades. En esta actividad integradora, vamos a hacer una tabla. Aguas ahí, ya empecé a revisar algunos trabajos, pero contenían algunos errores. Entonces, vamos a realizar una tabla en donde hagamos la descripción de nuestras actividades. ¿Qué debe de contener? Bueno, para que nosotros podamos armar una oración que represente una actividad, tiene que estar conformada o formada con tres elementos muy, muy importantes. Primero, es el sujeto. En este caso, los sujetos que vamos a usar aquí es el hay, que es el yo. Hay, que yo voy a hacerlas porque son mis actividades. Enseguir un verbo. Ese verbo es el que nos va a estar manejando la actividad. Por ejemplo, jugar, play. I play, yo juego. Dormir, I sleep. Yo duermo. Yo estudio, I study. Ese es el segundo elemento muy importante que es el verbo. Y por último, un complemento. Por ejemplo, si yo quiero poner en las actividades de la mañana, Yo me levanto a las seis. I get up, que es mi verbo. Y como complemento, at six. Y ya tengo ahí mi actividad. Esos son los elementos que debemos de tomar en cuenta. Sujeto, verbo y un complemento. Yo veo la televisión. I watch television. El pronombre I, que soy yo. El verbo watch, que es ver. Y television, que va a ser mi complemento. Y nos piden que también utilicemos unos adverbios de tiempo. Si en el material que ustedes ya checaron en plataforma, como adverbios de tiempo, vamos a tener estos llamados adverbios de frecuencia y también adverbios de tiempo más usuales. Vamos a revisar aquí, como pueden ver, en la tablita tenemos los adverbios de tiempo. Tengo aquí algunos que es early, que significa temprano. Soon, pronto, yesterday, already, today, later, before, up. Son adverbios de tiempo. Esos los podemos utilizar como parte del complemento de nuestras oraciones. O podemos utilizar los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son aquellos que nos indican, valga la redundancia, cada cuándo o con qué frecuencia realizamos esa actividad. Los adverbios de frecuencia son los de always, que significa siempre, often, a menudo, usually, usualmente, occasionally, ocasionalmente, never, nunca, sometimes, a veces, etc. Eso los podemos utilizar o los vamos a utilizar entre nuestro sujeto y en nuestro verbo. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo veo televisión, mi oración va a quedar, I watch television. Y si le quiero agregar el adverbio de frecuencia de siempre, lo voy a poner entre el sujeto I y antes del verbo watch. Y me quedaría, I always watch television. Y ya me queda mi oración de yo siempre veo la televisión. Y le podemos poner como complemento un horario. No, o sea, a lo mejor a las 10. At 10. Mi oración ya completa me queda, I always watch television at 10. Es así como las vamos a estar marcando. Aquí tienen unos ejemplos. ¿Sí? Aquí les pongo, por ejemplo, está dividida mi tablita como con momentos del día, que es morning, son tres momentos del día. Morning, afternoon, night o evening. Y en la siguiente columna son las palabras que dan las órdenes a las acciones, que son first, que significa primero, then, que significa después, y finally, que significa finalmente. Y después ya tengo los cinco días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday y Friday. ¿Sí? Vamos a leer, por ejemplo, lo que hago los lunes, ¿no? Dice, at 5.30, a las 5 y media, lo puedo poner al principio, I wake up and take a shower. Me despierto y tomo un baño. Ahí tengo mi primera actividad. ¿Se dan cuenta? Está representada por el I, que soy yo, el wake up, que es el verbo despertar, y take a shower, que es el verbo bañar. Aquí incluí dos verbos en mi oración. En la de abajo, at 11.30, a las 11 y media, I always, aquí está un ejemplo de lo que les comentaba, yo siempre, take a break in my office. Tomo un descanso en mi oficina. Y ahí mismo meto otra oración. Y voy al cuarto del personal o a la oficina del personal y ya tengo mi actividad. Me voy al martes. It's 7, son las 7 in the morning, en la mañana. I'm cooking, estoy cocinando. O puedo poner, I cook, yo cocino. La idea es de que ustedes representen sus actividades, formándolas con el sujeto del yo, que es el I, con un verbo de la actividad y con su complemento, y me agreguen un adverbio de frecuencia y un horario. Ojo aquí, ¿cuál ha sido el problema de los trabajos que me han enviado? De hecho, no he tenido problema en cuanto a la estructura de las oraciones. De hecho, lo han hecho bien. Están formando bien sus oraciones. ¿Cuál es el problema? Que en la rúbrica nos piden que hagamos 25 oraciones diferentes. ¿Sí? Porque muchos me están poniendo, por ejemplo, la misma actividad que hago todos los días. Por ejemplo, si yo diario me levanto a las 5 de la mañana, pongo el lunes, at 5, I wake up. Y así me ponen, martes, miércoles, jueves y viernes. Y así se van. Entonces, si ustedes cuentan sus oraciones, no son las 25. ¿Qué puedo hacer? Pues le doy variedad. A lo mejor el lunes pongo que a las 5 de la mañana me despierto. El martes no pongo a las 5 de la mañana, pongo a las 6. A ver ahora, ¿qué hago a las 6? El miércoles, ¿qué hago a las 7? El jueves, ¿qué hago a las 8? El viernes, ¿qué hago a las 9? Y así me voy. De esa manera ya voy a tener en una sola línea, 5 oraciones diferentes, como lo pueden ver aquí en el ejemplo. Ese ha sido el único problemita que hemos tenido en los trabajos que he revisado. Aquí hay otros ejemplos. At 6, I go to the gym and I finish work. Voy al gimnasio y después termino de trabajar. I usually have dinner with my family at 9. Usualmente ceno con mi familia a las 9. I read a book, yo leo un libro. I watch television before I go to sleep. Veo televisión antes de irme a dormir, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el problema ha sido ese, que no me están entregando las 25 oraciones que nos está pidiendo la rúbrica. La siguiente actividad integradora que se llama sus actividades es prácticamente lo mismo. ¿Qué voy a cambiar nada más? En la actividad anterior, en la de mis actividades, estoy hablando de mí, mis actividades. Por eso estoy utilizando el pronombre I, que soy yo. Y en esta actividad integradora que se llama sus actividades, voy a hablar de alguien. Puedo escoger al hermano, a la hermana, al tío, a mi papá, a mi mamá, etcétera, etcétera. ¿Y qué voy a cambiar? Ya no voy a usar el pronombre personal I, que es el yo, sino que voy a usar ahora hablando de él o de ella. Ya sea he o she. Ese es el primer cambio. O si no quiero poner he como él, pongo el nombre. A lo mejor ese he se refiere a Juan, entonces pongo Juan, etcétera. ¿Sí? O se refiere a mi papá, entonces pongo my father en lugar de he. Y la estructura es exactamente la misma. Es el sujeto, que ahora va a ser él o ella, el verbo y el complemento. Y la única diferencia ahora va a ser que al verbo le vamos a agregar una S porque son terceras personas. Hemos estado trabajando en nuestros ejercicios toda esta parte de la S. ¿Sí? Por ejemplo, si yo en mis actividades yo pongo I watch television, yo veo televisión. Si lo quiero convertir, quiero decir que él ve televisión, en lugar del I voy a poner he. He. Y ahora a watch le voy a aumentar lo de la S. He watches television. No se me, no, no vayan a mandarme su trabajo sin la S. Que repito, los trabajos que he revisado lo han hecho bien. El único problema ha sido lo mismo aquí, que no me están mandando el número de oraciones que nos pide la rúbrica. Tenemos aquí otros ejemplos utilizando los aterros de frecuencia. ¿Sí? Hasta arriba dice, at five, a las cinco, he always does homework. Él siempre hace tarea. He often reads a book. Él, frecuente o a menudo, lee el libro. ¿Se dan cuenta? Puse el he, el read, le aumente la S que es reads. Y pongo mi complemento. At nine, he always goes to bed. Él siempre se va a la cama o a dormir. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son las actividades integradoras que tenemos que hacer. Como se dan cuenta, no hay mayor problema. Son muy parecidas ambas. La única diferencia es que en la primera hablo de mis actividades, utilizo el yo, I. Y en la segunda hablo de sus actividades, utilizo Hi o Shi. Y ahí le aumento una S a los veros. Y mándenme que sean 25 oraciones diferentes, muchachos, diferentes. No me manden todas las mismas, porque me han estado mandando la misma, lo que hago a las cinco de la mañana, todos los días. Lo que hago a las tres de la tarde, todos los días. Lo que hago a las nueve de la noche, todos los días. Y en realidad solo me están mandando tres oraciones. Me ponen 15, pero pues están todas repetidas. Entonces esa no es la idea. La idea es que me pongan esas 25 oraciones para que pueda ser evaluado de manera correcta. Si tienen alguna duda, pueden mandarte ahorita aquí un mensaje al canal, al chat que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas serían nuestras dos actividades integradoras. Y ahora vamos a pasar a las participaciones en el foro. El foro se llama Platicando de... Este aquí también, por ahí había dudas, y de hecho les escribí en el foro, y también en el foro de dudas académicas, lo que teníamos que trabajar. ¿Sí? Van a ser dos cosas. Número uno, tenemos que hacer nuestra aportación. Y número dos, comentar las aportaciones de nuestros compañeros. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi aportación? Mi aportación tiene que ser una presentación. Muchos me preguntaban que si podían usar PowerPoint. Por supuesto, pueden utilizar PowerPoint o cualquier otro programa que nos permita hacer presentaciones. Hay muchísimos, muchísimos en la red que pueden usar, pero bueno, PowerPoint es el más común y es el que todos conocemos. Lo podemos usar sin ningún problema. En esa presentación, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, voy a ilustrar, voy a hacer varias diapositivas y voy a ilustrar. ¿Qué voy a poner? Mis actividades. Entonces, se dan cuenta, esto ya lo hice en mi primera actividad integradora. Son mis actividades. Entonces, las voy a ilustrar y ahora, en lugar de escribirlas, ¿qué voy a hacer? Pues las voy a platicar. Les voy a insertar un audio. Es prácticamente lo mismo que hicimos en la actividad integradora de mis actividades, pero ahora aquí lo vamos a ilustrar y vamos a poner un audio. Voy a hablar lo que ya trabajé. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos escritos. Pero bueno, ustedes saben que en su presentación debe de llevar un audio. ¿Sí? Nuestra presentación debe de quedar ilustrada y más o menos con un audio que diga Hi, my name is Gabriel. At 5.30, I wake up and take a shower. At 7.30, I usually have a coffee and toast for breakfast. I often go to the supermarket after dropping my children in school. I never take the bus to work. I usually drive. I never have breakfast at work. At 11.00, I sometimes visit my best friend, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí mi presentación debe de estar, o más bien, debe de incluir un audio. Y ese audio son mis actividades que yo ya realicé en mi actividad integradora ahora. ¿Sí? Esa es la primera parte de mi presentación. Ahora, dentro de mi misma presentación, ya tengo mis actividades. Ahora, ahí mismo voy a poner las actividades de la otra persona. O sea, la actividad integradora 2 que ya también realicé. Yo decidí hablar de, no sé, de mi hijo. ¿No? Y lo mismo, la voy a ilustrar y voy a incluir el audio. Estoy agregándole la S a los verbos y estoy cambiando el pronombre I por he. At 7.30, he starts school and takes his lessons. At 11.30, he takes más clases and then goes to his break. At 12, he has lunch with his friend, etcétera. Ahí voy a hablar de la rutina de la persona que yo ya haya elegido. Que puedo usar la misma que utilicé en mi actividad integradora 2. ¿Sí? ¿Cuántas diapositivas voy a tener en mi presentación? Las que ustedes deseen. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Pero que me incluyan las ilustraciones y los audios, por favor. No es necesario que pongan el texto o las oraciones con su audio es más que suficiente. Esa va a ser mi aportación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser mi segunda aportación? Comentar las presentaciones de mis compañeros. Pero ojo, también esto ya se los dije. Evitemos los comentarios de, qué bonita presentación. Y ya. No, no, no. Vamos a dar una opinión si gustan o vamos a hablar sobre el contenido de la presentación de mi. De mi compañero. Puedo hacerle una pregunta. Puedo hacerle alguna observación. Puedo hacer una comparación con la mía. Etcétera. Pero, por favor. Las aportaciones que ustedes hagan de, qué bonita presentación, no van a ser evaluadas de manera correcta. ¿Sí? Entonces, podemos hacer una pregunta. Podemos dar una opinión, comentarle, etcétera, etcétera. Pero, que sea, si vamos a dar una opinión, que sea un tanto más elaborada. No nada más con un, qué bonito. ¿Sí? Por favor, muchachos. Y esa va a ser, esa sería la participación en el foro. ¿Sí? Si se dan cuenta, estamos haciendo como un reciclaje. ¿Por qué? Porque ya hicimos ambas actividades integradoras. Y con esas actividades integradoras, ahora realizo mi participación en el foro. ¿Sí? Esa sería lo que tenemos que trabajar para esta semana. Ya estuve revisando varios trabajos. Repito. Ya, este, los he calificado. Les he mandado su retroalimentación. Siéntanse con la confianza de preguntarme. Pueden enviármelos para, este, más bien me lo mandan, lo califico. Y si gustan mejorar su calificación y están dentro del tiempo, lo pueden hacer sin problema. ¿Sí? Y recuerden que yo tengo aproximadamente, bueno, más bien yo tengo 72 horas para calificarlos. A veces los califico el mismo día, a veces al otro día. Todo depende de la carga de trabajo. Pero no me paso de las 72 horas. ¿A qué voy con esto? Que alumnos que manden su trabajo el jueves, yo tendré para calificar como fecha límite el viernes, sábado, hasta el domingo. El domingo les mandaré retroalimentación. Y ustedes tendrán rapidísimo un momento para, si hay errores, lo puedan corregir y lo puedan reenviar. Quienes me lo manden en viernes, en sábado, en domingo, y a mí no me dé tiempo de calificar antes de las 72 horas, pues ya no podrán corregir. Los que lo mandan en domingo a las 11 y media de la noche, pues ya es complicadísimo que puedan, tengan la oportunidad de hacer correcciones. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible. Me da mucho gusto ver que un 50 o 60% las está enviando entre martes y miércoles. Eso me da a mí muy buen tiempo para que si alguien tiene algún error y lo quiera corregir para mejorar su calificación, lo podamos hacer sin ningún problema. Entonces, esas serían nuestras participaciones en el foro de esta semana. Y eso sería lo que haríamos, lo que vamos a trabajar esta semana. Recapitulando, trabajamos dos actividades integradoras. La primera que va a ser mis actividades. La segunda, sus actividades. Y la tercera, nuestra participación en el foro, mediante una presentación de PowerPoint, que incluye audios, que incluye mis actividades, las actividades de otra persona. Y voy a comentar acerca de las presentaciones de mi otro compañero. Que quiero usar PowerPoint, adelante. Que quiero usar PowTown, adelante. Que puedo usar PowToon, adelante. Que puedo usar Prezi, adelante. Sí, cualquier programa que nos haga hacer una presentación, que nos permita, perdón, realizar una presentación, lo podemos hacer sin ningún problema. Sí, si hay alguna duda, bueno, mándenme sus correos, sus preguntas, etcétera, etcétera, para que lo podamos resolver. Sí, de cualquier manera estaré también conectado en Skype. Por si alguien gusta entrar y tiene alguna duda, con gusto lo atiendo en mi tiempo real y podamos avanzar en esta semana. Sí, bueno, por mi parte es todo. Me da mucho gusto estar trabajando con ustedes. Les agradezco su atención. Dejaré el video en la red por si no tuvieron tiempo de entrar ahorita. Para que tengan el tiempo de revisarlo y para que tengan una buena calificación. Que pasen una excelente noche, una muy fría noche. Yo estoy en la ciudad de Toluca, está siendo demasiado frío, muchísimo frío. Y pues bueno, con eso terminamos nuestra intervención. Que tengan una muy bonita noche y estamos en contacto. Hasta luego.